Esta noche se unen verso, canciones dedicadas al niño que yo quiero y el que me roba mi el arma Amigo y compañero, mi cuento de hada, yo niña que muero por su mirada Ahora te pido, que sueñes conmigo, que estés a mi lado, besarte los labios, vivir en un sueño, un sueño encantado, contigo, contigo Cuando abres la boca, sale mariposa, que se mete por debajo de mi piel Siento que me toca, tú te vuelves loca, te volvamos, no estaba nada de miel Una rosa en tu ventana, te dejé esa noche, y una poesía que decía tu nombre Momentos felices, que juntos pasamos, contigo mi niño, seguiré a tu lado Ahora te pido, que sueñes conmigo, que estés a mi lado, besarte los labios, vivir en un sueño, un sueño encantado, contigo, contigo Cuando abres la boca, salen mariposas, que se meten por debajo de mi piel Siento que me toca, tú te vuelves loca Envolvamos, no estaba nada de miel Cuando abres la boca, salen mariposas, que se meten por debajo de mi piel Siento que me toca, tú te vuelves loca, siento que me toca Siento que me toca, tú te vuelves loca, que se meten por debajo de mi piel Siento que me toca, tú te vuelves loca, que se meten por debajo de mi piel Cuando abres la boca, salen mariposas, que se meten por debajo de mi piel Siento que me toca, tú te vuelves loca